Bueno, bueno, este, saludos ahí va a todos mis seguidores que me siguen en TikTok, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, a todos ahí un saludo a ustedes, pues hoy quiero tocar un tema muy, muy importante con ustedes, verdad, este, es algo que no me tiene, digamos, tan contenta, pero quiero dejar en claro algunas cosas, va. Ahí que andan, este, comentarios rebotando por ahí, diciendo cosas que no son, también réplicas de videos, verdad, que andan ahí diciendo cosas de que nada que ver, al igual va, de que, que andan diciendo de que supuestamente que yo estoy embarazada, que estoy embarazada de fulano, de sultano, de mengano, y cosas que nada que ver, que no es cierto. Díganme ustedes, ¿cómo yo voy a estar embarazada? Si hace poco, ahí Abelardo, pues, me grabó, se dan cuenta yo, de que yo tengo así, quíster en mis ovarios. Ustedes, díganme, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a estar embarazada? Incluso va, este, hay una persona también que me escribió, que me envió un testamento de mensajes ahí, es una mujer, no voy a decir nombres, pero sí es una mujer, de que me escribió ahí, diciéndome un montón de cosas, va, insultándome, diciéndome cosas de que son fuertes, va, a ustedes, pero ya a la mujer esa, pues, no le respondía. ¿Para qué le voy a responder? Además, va, no, este, la cuestión es que tendría que, ¿por qué atacarnos entre mujeres, va? ¿Para qué yo vengo y le digo, por ejemplo, o la insulto a ella, o le digo esto y lo otro, va? Igual ella, pues, me envió mensajes, diciéndome de que sí, que estoy embarazada de plano, de sultano, de mengano, ahí, que cómo es eso, va, de que todo eso que está pasando y esto, va. ¿Cómo yo voy a estar embarazada en todos los videos que hemos hecho? ¿Acaso se me nota la panza? Pues, nada, normal ando yo, ¿cómo yo voy a estar embarazada? Y ella me dice que, que está mal va usted de que andan ahí, este, inventando, hace cosas que no son de que yo estoy embarazada. ¿Cómo es eso si yo tengo mis dos matrices tengo quiste? ¿Cómo yo voy a estar embarazada? Al menos que sea un milagro de Dios para que yo esté embarazada. Pero sí, lo que sí, yo le digo a esa mujer para que no, no tiene que por qué andar, este, insultándome, porque yo en ningún momento la insulté a ella, incluso yo la dejé en visto, solo porque yo conozco que el respeto va, no, no voy a andar, este, pues mostrando su número. Pero sí va de que no nos tenemos que por qué atacar de esa manera porque Pache te tiene ella, Pache te tengo yo. Y ahí sí de que, y yo sé que va a ver el video porque dijo que sí, está pendiente de los videos, ahí, que este, lo otro, va. Y hasta me dijo de que, este, le, se iba a contactar también con mi esposo para decirle de este y lo otro. Y como yo le dije, lo puede hacer, lo bueno que yo tengo una, una comunicación con, con mi pareja, va. Y ahí sí de que yo no me preocupo, ahí sí que la gente podrá decir, como decimos mucho aquí en Guatemala, podrá decir misa. Ahí sí va a ustedes, pero sí, de que yo les, les, les dejo en claro, va, de que no están embarazadas. Y yo como he dicho también en videos anteriores, va, el día que yo esté embarazada, pues sí voy a compartir esa felicidad con ustedes. Pero por el momento no tengo nada. Incluso estamos en un tratamiento, va, que más adelante vamos a dar a, dar a conocer, dar a fondo, más adelante que estamos en tratamiento, pues mi esposo y yo, va. Para que algún día, ahí sí, algún día de que yo sí pueda resultar, pero va a ser de mi hombre. Así que no vengan a, a más que todo, verdad, a decir mentiras o a inventarse cosas de que no son, de que sí, que la Marta está embarazada. Adarazada, cosa que nada hay que ver conmigo. Pero en fin, me gusta este que, tal vez la mujer esa piensa de que, tal vez de que, solo porque ella tiene más estudio, o no sé, va, dice de que cada quien le toca la suerte, o ella pues, que en otros lados, en otros países va, de que no todos pensamos iguales. Entonces, hay, sí es cierto, somos mujeres, pero la única diferencia que nos hace entre nosotras, va, de que ella pues, tal vez se tiene más estudio, o no sé, va, ustedes cosas ahí. Por eso de que ella, este, viene y me quiere que como que, no sé cómo se le podría decir esa palabra para que nos escuche tan feo, va. Que venga ahí a tres, piense que, que soy ignorante, o es, sí, soy ignorante en algunas cosas, va, ustedes, pero no es, no es el caso que venga ahí a insultarme de esta manera, va. Porque así como yo, va, que, que soy mujer y no tengo por qué venir a hablar de, de otra mujer, en vez de apoyarnos ahí, mucha, y no atacarnos de esa manera, hombre. Al igual hay hombres también, más de que andan ahí, solo porque, se dice la palabra que son hombres, a veces hay hombres de que le faltan el respeto a la mujer, y cosa que no tiene que ser así. Solo porque tal vez él tiene ahí, dos colgados ahí, se le podría, se le podría llamar hombre, va, pero no es para que venga, pues, el hombre a faltar el respeto a la mujer, va. A una mujer también tiene bien puestos sus dos ovates, como yo le he dicho. Yo cuando digo algo, mucha, yo lo acepto y lo digo, sí, yo lo dije, o sí, mucha, es cierto, pero como no, yo no, como, digo, yo no, este, no me ando asustando ahí, si, por ejemplo, si, si dicen algo sobre mí, va, que, ay, la Marta, esto, la Marta, lo otro. Y si yo sé que es verdad, yo digo, bueno, yo, este, yo vengo a decirle aquí a mis seguidores, sí, es cierto, yo lo dije, o yo lo hice, o esto. Pero como no, mientras, ahí se dice que uno también se tiene que venir a hacerse saber que ante ustedes, verdad, porque la verdad siempre sale a la luz. Y como les digo, mucha, yo no estoy embarazada. Bueno, sería que estuviera embarazada que esperando. Así que, yo les dejo en claro esto, mucha, de que yo no estoy embarazada de mengano, de sultano, de fulano, que andan diciendo ahí réplicas de videos, va, por eso yo estoy aclarando. De mi boca está saliendo este decirle todo esto, va, de que no estoy embarazada, como yo voy a estar embarazada sin todo eso, pero ahí sí de que muchísimas gracias allá a ustedes, ese público lindo que tenemos, que nos miran, que nos apoyan con sus videos, con compartir nuestros videos, siempre estar al pendiente ahí de nosotros, va. Y la verdad sí que me he dado cuenta que, que al igual yo tengo, tengo muchas personas que me aprecian, que me quieren, va, al igual también hay muchas personas, pues de que, como decimos, va, no, no son más moneditas, moneditas, ¿cómo le dicen eso? Hasta ahí se manda como monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, va, más de algunos ahí que, que no nos traga, va, pero en fin, de que, aquí estamos ustedes, yo dando esta explicación, va, ustedes, porque son más que todo mis amigos, mi, mi familia, va, con ustedes también comparto las cosas que pasan conmigo, este, y todo cosa buena, cosa mala, va, y aquí estamos entonces ustedes dando esta explicación para que ustedes, para que ustedes, ¿verdad?, este, estén atentos a todo lo que está pasando, y como les digo, voy a leer réplicas de videos, y por eso que yo estoy dando esta explicación, más que todo va para que ustedes puedan ver de que, pues, conmigo nada que ver eso de que estoy embarazada y nada de eso. Sí, he salido unos videos de ustedes, normal, con mi panza ahí, sin, sin nada, como yo, este, vengo y, o como dicen mucho a la noche, la voy a decirle que sí, estoy embarazada, y sí, hace, hace, hace unos par de días que me dijeron que tengo quiste, como yo voy a quedar embarazada así, así es ustedes. Pero, en fin, más siempre ya saben de que hay gente ahí que, que le gusta andar, este, inventándose cosas o, o difamándola una, va, con, 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 cosas de que, que no son ciertas, va, a ustedes. Y ahí sí que las personas que, que, que me tienen esa presa y todo eso saben de que, de que no son verdad, va, ajá, y así va a ustedes. Entonces, pero ya que aclaramos eso, y también le digo a, a la mujer esa, va, que me envió, pues, este, su, su mensaje ahí, de que no tenga pena, va, bueno, al menos yo no, este, no, no voy a exhibir su número, no voy a exhibir tampoco su nombre. Ay, ay, que no tengas pena, mujer, de que me enviaste ese testamento, que no voy a exhibirte, como le digo, va, por lo menos yo sé que es respeto, y a pesar de que no te conozco, va, pero ahí sí de que, tal vez estabas en tus mal, en tus días, va, que a veces uno está en sus males días, mucho, de que a veces anda ahí queriendo atacar a otra persona, va. Pero, pero, en fin, sé feliz, mujer, no tal vez por qué amargar la vida. Bueno, así es, este, mujeres, trabajadoras, luchadoras, que, que somos, va, este, sean felices, respeten para que lo respete, ya voy pareciendo yo como la, 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 la doctora, por lo, y sean felices ustedes, no, no, no debemos, porque andar, este, diciendo cosas que no son, ahí sí de que, les deseo suerte ahí, bendiciones también para ustedes, vaya, todas las personas que ahí andan, este, eh, tal vez no están ahí, al siembra, bendiciones ahí en su trabajo, a todos sus, sus cosas ahí, a su familia, bendiciones, a todos ahí, va, a sus seres queridos también, ahí cuídense siempre, ahí sí de que, cualquier cosa, usted sabe de que, yo siempre ando aquí dándole explicaciones a ustedes también, para que siempre estén ahí, al, al tento de, de todo, va, a, y como les digo, va, este, ustedes no, no, no debemos, porque andar atacándonos a nosotras mismas, sino que tenemos que apoyarnos entre nosotras, no andar diciendo cosas que no son, así es, ustedes, bueno, no sé cuánto minuto llevamos ahí, ahí, ahí sí que, eh, ya la verdad que, 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 no sé de que me moleste, va, usted, solo de que a veces, pues, ahí que inventan chismes de uno que no son ciertos, va, ajá, y eso a veces, pues, este, lo hace enojar a uno, va, y mayormente que me enviaron ese testamento, que diciéndome esto y lo otro. ¡Gracias!